muy buenos días mi gente ya inicia su programa despiértate hoy con más energía que nunca invitados especiales temas que a ustedes de verdad les interesa soy Karen Espinal y hoy uno de los artistas invitados en la casa es Daz Dominica así es y en el día de hoy nos acompaña un joven talento de la bachata del género bachata aquí en la ciudad de New York joven hermoso y tiene todo él es Golden Boys que estará en el día de hoy aquí con nosotros en despiértate buenísimos días a todos deseándoles un feliz inicio de semana y esperando que estén bien cómodos para que disfruten el contenido del día de hoy y en esta jornada laboral que empieza ya en el día de hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por el favor de su sintonía y que sigan comunicándose con nosotros a través de nuestras redes sociales el día de hoy también hablaremos sobre muchos temas importantes de este mes comienza el verano ya comienzan las paradas de todos nuestros países y la parada boricua terminó la semana pasada todo eso va a ser en nuestro programa despiértate en el día de hoy así es que despiértate y despiértate oye buenos días señores cuánto se goza en este programa si ustedes vieran lo que pasa detrás de cámara aquí es mucho más interesante realmente uno no se ríe por reírse realmente es que el toro le cae con hacer unos chistes de salir a grabación que quien no se ríe oye el que se levanta tempranito brinda está con agua ahora no ustedes ustedes les gusta el alcohol eso es café señor pero digo yo yo sé que café pero que digo el alcohol los alcohólicos son los que lo que están brindando estamos tomando café o sea que tú quieres estamos brindando por un nuevo día somos unas chicas sociales con todo ah ok ok las entiendo y ya que ellas no nos regalaron nada nosotros los padres pasó el día de los padres ayer y ellos no en mi regalo se quedó pero yo dije que te lo voy a traer yo también yo también yo te digo felicidades en el día de los padres estuve en la parada boricua que quiero felicitar a los amigos a los compañeros boricuas amigos boricuas por esa gran parada hubo muy buena organización los artistas dijeron todos presentes en la gran parada boricua quiero felicitarlo y todo el mundo hablaba de la parada boricua incluso los puertorriqueños que se encuentran ausente en nueva york llegan para ese también además tú sabes que se unen los dominicanos los centroamericanos todos disfrutamos yo he visto como año tras año esta gran parada boricua la organizan cada vez mejor porque la de ahora fue mejor que la del año pasado felicitarlo a los organizadores felicitar a todo muy muy lindo quedó quedó muy lindo espero que la del próximo año sea mejor a los artistas que dieron se pusieron presente una gran parada y yankee nuestro amigo julian estaba este de la portada de lujos nos llamó para decirnos que iba a estar por aquí al ver barro también que me llamó no pude ir a compartir con ellos porque en realidad tenía otro trabajo que hacer pero le quiero agradecer porque nos tomaron en cuenta por lo menos para que fuéramos a saludar y no solamente también artistas hay no también grandes personajes de la televisión y de noticias y decirle sí y decirle que estuve compartiendo como el big boss yo que dar y yankee mi hermano no estuvimos compartiendo después de la de la de la parada pues estuvimos compartiendo donde hicimos algo familiar de amistad compartimos de una de un bar y que un bar y que yo algo chulo tú me entiendes felicidades a dar yankee que va para república dominicana también dar yankee a celebrar un gran aniversario de una empresa muy importante allá y felicitar también a tito el bambino que es que artista más humilde te doy fe y testimonio de que tito el bambino es uno de los por eso que ha llegado bien lejos porque él es uno de los artistas boricua humilde cuando tú das tu humildad en el medio es lo mejor ahora no es que no es que tú sea humilde que tú ven que te tiras una foto comiendo un contento comiéndote un acto a mira él es humilde porque se tiró una foto comiendo acto él le vende esa humildad al público y el público se la compra porque en realidad por eso y por su música también y dar y aquí también dar y aquí también porque mucha gente que dice oye por ese artista más aceitoso no quiere hablar con la gente concierto no se le llenó él salió no dio entrevistas y lo criticaron muchísimo por eso no hay no tanto eso sino la presión de un artista tiene que mantener una imagen limpia tiene que siempre estar dispuesto al público a la prensa llevar su vida personal también aparte de la pública o sea en mucha presión para una sola persona que también tiene familia que también tiene esposa o pareja es fuerte a nosotros lo vemos muy lindo cantando ahí pero desde detrás de de telón o sea no sabemos realmente la lista hay muchas cosas pero tú quieres que andas siempre este tipo de cosas es verdad que también se acorde que le dio un beso al pero tú me dice a mí que yo siempre vivo chequeando ese tipo de cosas y ese veneno que tú me tiras a mí lo que pasa que hay artista que le gusta buscar sonido cuando un artista está en decadencia le gusta buscar sonido ahora yo soy mira por ejemplo tú eres actriz aparte de que tú eres presentadora de televisión tú eres actriz no no estoy hablando de tu vida personal tú eres actriz no aparte eres profesora de modelaje y de etiqueta para niñas menores no no porque también puede ser así fue con carlos ponses con carlos ponses pero que son actores y no era de piquito carlos ponses no pero no necesariamente tú sabes que cuando tú eres actor y tienes que hacer un papel ya sea con un hombre por ejemplo a ti te buscan para ser un personaje en una película en hollywood donde tú tienes que dar un beso lésbico tú lo haces tienes un contrato desde 20 millones de dólares solo un besito de una manera profesional y tú no lo ves de una manera emocional ya es diferente tú lo estás viendo tú estás trabajando para eso pero daniel salco carlos ponses no estaban en ninguna actuación ellos querían hacer un show para el público y dos hombres llamando la atención de esa manera de la película también ya se comenzó a rodar la película ya muy pronto va a salir ya pronto va a haber una rueda de prensa que nueva york también en otro evento que tiene el día 18 en realidad que quiere entrar solamente tiene que registrarse y ya va a estar pero mira la gente ha seguido zanky punky quiere más de la cosa que zanky punky es una película que fue algo jocoso yo creo que esa fue la segunda parte de de las películas que hacía más buena yo creo que esa superó entiende lo que hacía valbuena cuando valbuena hizo nueva york 1 nueva york 2 la segunda se quedó en estambar pero tú sabes que zanky punky es una forma modificada de lo de valbuena por eso se ve mejor y porque son buenos actores y fue una catapulta para pausto mata que dice que no lo engañó con un dinero bueno ya lo recupero mira hablando de farándola muchas personas que me ha preguntado a mí desde la república dominicana que qué está pasando en la televisión en la línea de televisión que han sacado muchos canales del aire de la televisión dominicana señores no espérate que ahora va la televisión digital para allá o sea sí ya eso se está hablando todo la televisión sí la televisión si usted tiene un televisor de eso de tres botones como yo tenía antes para que vea la televisión va a estar igual de aquí yo lo veo bien pero yo me enteré que va a haber una huelga toda la presentadora vieja de ella dijeron que no que eso le va a sacar demasiado cosas de la cara que ya no quieren esa televisión una buena serie de la televisión hd saca hasta lo más mínimo que tú tengas muy buenos talentos que aún siguen la gente lo sigue yo las hijos ahora yo eso lo veo de esas mujeres de las mujeres grandes de la televisión dominicana llámese nuria piera luz garcía es una de ellas llámenes esas cosas son vivas no no yo sé pero yo estoy hablando de esos talentos ya en la tabares milagros 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 más bien con una muchachita de 20 a pesar de la enfermedad que tuvo milagros que es sobreviviente de cáncer se ve muy bien y tú sabes quién sabe bien 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 maria cela yo me quedé el otro día así cuando la bien tradición y esta es maria cela y fue un mismo ya también ya en la tabares si hay otra una artista que vaya a la república dominicana que estuve viendo ya parte de la promoción que es maritalia maritalia hernández vuelve a los escenarios maritalia hernández quiero decir que este es un artista que yo le escuchaba cuando mi mamá ponía su música mi mamá estaba fregando son una artista natural me gusta me gusta que vuelva al aire pero que se mantenga claro que muy muy buen artista y tenemos un artista invitado también el día de hoy todo yo sé yo sé que esta chica le va a gustar porque ella desde que se está hablando estos muchachitos de cantan bueno el canta lindo de la verdad el canta lindo se ve bien se ve bien porque toda la guía por la mujer soltera pero tú no tienes que caer pero cálmate no por soltera calmado no está hablando en el aire que bueno pero no de verdad es un gran artista y de cámara toro así que no me ponga no pero tranquila 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 que tú crees si vamos a ver un tema del artista ahora buenos señores pues en el día de hoy nos acompaña golden boys ahí está y como de tú me amaste me adoraste de repente todo se acabó y ahora vuelves pide chances y no es fácil volver a mí no ya no siento ya no siento y no es lo mismo mi corazón mi corazón no late igual te suplico y que te marches ya no es tu amor no es mutual y que tú te crees hay que eres dejando cicatrices en mi en botellitas hay que tienes las lagrimas que yo he perdido ¿quién tú te crees que eres dejándome a mí así? en botellitas contienes las lagrimas que yo he perdido I think I already told y'all before There's a new kid on the block It's golden She's a bad girl Come on angels We're loving times Let her rock I don't remember when you're humbling You're clarifying That the money was more important That the love already ended I don't feel it It's not the same My heart is not the same I ask you to marches Our love is not mutual ¿Quién tú te crees? Ay, ¿qué eres? Dejando cicatrices en mí En botellitas Ay, contienes Las lágrimas que yo he perdido ¿Quién tú te crees? Que eres dejándome a mí así En botellitas Contienes las lágrimas que yo he perdido their rent Las lágrimas que yo he perdido La ventajana Ella loved ¿Quién tú te crees? Que eres shooter Quedas y conced La kar Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, PowerSense, Team, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Porque tú te mereces las vacaciones más espectaculares. Llama ahora mismo a los teléfonos que están en pantalla. El Bacharengue Cruz, nos vamos en barco. El crucero que parte desde la isla del Encanto, Puerto Rico, visitando a San Tomas, San Kitz, Aruba y Curaçao, del 3 al 10 de agosto. Te invito a compartir con música en vivo, comida 24 horas, las mejores habitaciones, lo más confortable. Llama ahora para que disfrutes del Bacharengue Cruz, del 3 al 10 de agosto. Así que tú no te lo puedes perder. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuántos son en total de verdad? 6 millones. Tenemos ya 6 millones de Vita en la cuenta oficial de DasDominican en YouTube, lo pueden buscar y tengo 2 millones en la cuenta personal mía. Así que un total de 8 millones de Vita de los videos y comenzamos en octubre. Ya llevamos un año y medio casi haciendo esto. Está bien. Y que se sepa, atención, a muchas personas se preguntan, ¿y cómo, qué beneficios reciben ellos monetarios de este proyecto? O sea, por cada view que tienen en YouTube, eso les manda su dinerito. Bueno, bueno, el contrato que yo firmé no me deja hablar de específico, pero si la cámara puede enfocarlo, te animo, están rotos por aquí, así que si hay más cuartos por algún lado me tiran. Pero ven acá, espérate, Dino me ha dicho absolutamente nada, nada más me mira con esos ojos verdes, porque yo no puedo de contacto si tú quieres, para que hablemos de tú a tú. Eso es lo que hace, los ojos verdes, eso es lo que... Él me mira, pero así como... Lo que pasa es que ellos lo tienen a él, para eso mismo, para engañar. Es ligándote que estoy, hace rato, para dejar el apellido en un solo lugar, en Das Dominica. Háblame de Tigris. Nada, aquí tú sabes, con los muchachos, yo gozo mucho con estos tigres, inicialmente yo era fanático de ellos, porque yo jugaba a pelota y estudiaba en un sitio allá, donde el viento da la vuelta y se devuelve para Nueva York. Sí, al final. Ajá, entonces allá no había un dominicano que se podía ver por ningún lado, yo lo encontré a ellos en el internet, entonces yo decía, como que yo admiraba el trabajo de ellos, yo decía, yo quiero como llegarle a ellos a un lugar, para que ellos me reconozcan de verdad. ¿Y que va a pedirle a los autógrafos? No, 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 más de ahí, yo hice el máximo, el carro mío, yo lo blindé. ¿Sí? Fuera de relajo, la primera vez que yo lo conocía a este tipo, él tenía a Das Dominica en arriba, en el windshield, y vino a conocerme con una camisa, con la foto mía ahí adelante. Yo dije, bueno, yo me tengo que ir, mírala ahora. Pero nos volvimos amigos desde ahí, y así fue, de verdad, que comenzó. ¿Cuál ha sido el video que le ha causado más, que te ha gustado más a ti como productor? Bueno, el de la novela que hicimos, que usted lo ha visto también, explicando la novela, yo pienso que ese video enseña lo que nosotros podemos hacer, porque no solamente, me encantan los dominicanos, por eso lo hago, pero ese video es más como universal, y todo el mundo lo puede llegar porque todo el mundo ha visto novelas, y yo pienso que es uno de los mejores que nosotros tenemos. Excelente, y dime cómo es que ustedes sacan esa energía para ustedes hacer esos videos tan fones, porque de verdad que uno se ríe. ¿Tú quieres saber la verdad? Natural. De verdad. No, claro, claro que quiero saber la verdad. Mira, es un proceso, primero, todo depende en el tipo de botella que hay en la casa. O sea, ustedes trabajan por marca. Es por botella. No voy a decir nombre para no estar patrocinando, pero si es un licor oscuro, entonces nosotros tenemos un ánimo como más allá de lo normal. O sea, el éxito que... Disculpame, discúlpame. ¿Qué es lo que le está dando a este tipo? Goldie. ¿Qué? ¿Aló? A la voz. ¿Eh? Pues sí, como te iba a decir. Ok. ¿Qué? Vamos a ver si nos juntamos toito. A poner así. Goldie. Pero... ¿Eh? Yo estoy con los muchachos aquí. Vamos a dar un saludito. Dale, dame, dale un saludito ahí. ¡Hola! ¡Bebé! esto es negocio todo lo negocio tome estamos en el aire ahora y tuve de situaciones y por ejemplo es que vienen los vídeos que nosotros hacemos son son cosas normales y en el aire estamos todo esto porque desde hace rato que estamos para entrevistarlos yo no he rompido nada aquí a mí que no me vayan a cobrar porque yo me senté muy tranquilo aquí el tiempo vale oro mientras estemos hablando conversando frente a las luces no es que tú sabes que eso es demasiado importante algunas veces me llaman a mí de la gente de la bolsa de valores y tú sabes que yo tengo mucha inversión y ahí entonces qué tipo de inversiones mira veo que también tienen las camisetas ustedes venden accesorios dominican directamente espero que no te combina con los zapatos lo que por eso mismo lo puse bachatero tenemos hay de mujeres también para los que levantan pesas también tenemos súper dominicanos que te ponen a hablar como ronco tantas apretas que dímelo marito que lo que es que te la quita no esa camisa está apretadísima solamente tienen esos accesorios las camisetas tenemos unos pinchos también y rolos 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 pero es una ¿Usted no tiene un website donde la gente pueda comprar las camisetas? Sí, el website para la gente que te interesa es dasdominican.com Pero no camisetas usadas Ahí pueden ir a comprar la camisa Yo lo que hago es esto, yo me pongo una, la lavo y después se la mando a la gente que la compra Para que tenga su esencia No, porque a veces, tú ves, para que huele a Downy Tú ves, huele bien, rico Mira muchachos, los vicos estuvieron de gira por República Dominicana, una gira promocional Donde visitaron diferentes programas de televisión, tarimas Estuvieron por La Vega, por tu ciudad también, ¿verdad? Sí Fuimos para el carnaval de La Vega Nos trataron como reyes Un saludo a la gente de allá Nos trataron, sí, nos trataron muy bien El recibimiento fue inolvidable Porque donde llegábamos Nunca lo vas a olvidar No, porque dime tú, no gasté ni un peso de romo Todo el mundo que me veía ¡Ahhh! ¡Tenemos brugas! ¡Lo que sé! ¡Una baile! No, este... No, este... Yo soy conocido Este hombre es una celebridad Sí Sí A él... Oye, andaban en un carro Y vamos a decir que andaban como a 10 Sí, sí Pero para tú sabes quién anda en ese carro Tú tienes que estar muy enfocado No, pero claro, claro Oye, le pasamos a otro carro así Y la persona le dice ¡Mira la dominica! Nada más se escuchó el celaje como... No, pero espera Lo lindo fue que se devolvieron Y nos trajeron un pote de vodka Eso fue lo mejor Así que gracias a gente Ya Mira, algo que quiero saber ¿Tienen ustedes en sus pensamientos Grabar con uno de los artistas dominicanos? ¿Talentos dominicanos? Sí Yo tengo mucha influencia De los cómicos de ella De la República Dominicana Y me encantaría a mí personal Tener la oportunidad de trabajar Como con Remony Miguel Y con Boquepiano Específicamente Pero espérate Ellos hablan como dominicano Y tú tienes un acento Como que tú aprendiste español ayer Yo nací en un campo Y las vacas como que no son buenas profesoras Sí, pero allá no se habla inglés ¿Cómo fue? En un campo No Tú creces en el campo Yo hablo así español Porque la vaca fue... La vaca Muchachos De verdad, gracias Para nosotros Ha sido un placer Tenerlo a ustedes aquí Gracias a ustedes ¿Qué mensaje ustedes le dan A la juventud? Que hay mucho ahora Después que ustedes salieron con eso Hay mucho en YouTube Dejen de copiarse Es el mensaje Que tú le estás dando a los jóvenes Que no te quiten rating No, no, no Oye La gente que tiene cualquier sueño No tiene que ser con videos Pero todo lo que tiene que ver con la arte Es bien difícil Y tú tienes que sacrificar mucho Por eso es que tú ves Que todos los años sale Un cantante nuevo Un esto nuevo Y siempre se desencantan Porque no hay dinero al comienzo Se desencantan Y cuando están casi ahí Lo dejan caer Y se salen de eso Hay que seguir pa'lante Si te gusta Sigue pa'lante Lo peor que puede pasar Es que tú gastaste el tiempo Haciendo algo que te gusta Y eso es ganar como quieras Así que ese es mi consejo También le quiero dar un mensaje Al productor de este show Y decirle que ya están los pollitos Esas luces están demasiado calientes Ustedes tienen el aire en oro No es aquí Bueno señores Nosotros continuamos Esto es Despiértate No se muevan Que en el día de hoy Nos acompaña un buen artista Karen Espina Yo no soy el artista Pero si nos acompaña un gran artista Así es que Muy Que ese Golden Boy Él no habló Solo quiero que tú me des Los tres primeros dígitos de tu número Que yo averigo los otros cuatro Está bien Anótalo ahí Uno, dos, tres Señores seguimos con más De Despiértate Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por más de 30 años Lemisol ha cuidado La higiene íntima de la mujer Lemisol La solución antiséptica Fungicida Y antibacterial Formulada especialmente Para el cuidado Íntimo femenino Proporcionando higiene Frescura Y protección Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas de la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Y ahora Un Lemisol Para cada preferencia Lemisol Sensitive Skin PowerSense Team Fresh Y Lemisol Plus Lemisol Para la higiene íntima De la mujer Porque la mujer Debe cuidarse Bueno señores Nosotros continuamos Aquí en este espacio Despiérdate Al lado Aquí en el medio De estas dos bellezas En el día de hoy Vamos a recibir Al artista Que nos acompaña En el día de hoy Este joven Es un nuevo talento Del género Bachata Sí Tiene imagen Sí Tiene buen manager Ajá Y canta bonito Tiene flow Tiene flow Él es Golden Boy Gracias, gracias Gracias por tenerme Bienvenido a nuestro A nuestro programa Golden Boy Gracias, gracias, gracias Háblame de Golden Boy Bueno Tengo 23 años Sí Vivo en Nueva York Criado en la República Bueno Nacido en la República Dominicana Y criado en Nueva York Y Bueno Comencé a hacer música Ya desde los 14 Y profesionalmente Tengo solo 3 años Trabajando Como un artista Ya profesional Con mi manager Y equipo de trabajo Y estamos hoy aquí Ready para presentar Bueno Mi nuevo tema Every breath you take Que es el sencillo De ahora Que todo el mundo Ha estado apoyando Excelente ¿Y cómo fue esa unión? O sea Él te descubrió Tú lo descubriste Él ¿Cómo fue esa unión Entre el manager blanco? Bueno Nosotros nos descubrimos Los dos como a la misma Beba Manisil Él era un promotor De discoteca Y yo era un artista Buscando fiestas Y una vez Él se ofreció Darme una fiesta En un lounge Que se llamaba Vibe Lounge Pero Lo rechacé Oye Él se cotizaba No pero está bien Eso yo lo veo bien Antes Eso es grande Señor Él primero tenía que investigar A ver Dónde se Dónde se iba a meter Algo así Algo así Algo así Veo que tú tienes una mezcla Con la Con la Con la bachata En inglés Y español Sí Eso es algo Que me sale naturalmente Vamos a decir Conociendo la bachata Tradicional Y viviendo aquí En Nueva York Se combina una función Vamos a decir El de R&B Y bachata Y de ahí es que sale Bueno Todo mi sonido De mi música Yo quiero saber Por qué ese nombre Golden Boy Por qué decidiste elegir Ese nombre Bueno Cuando yo era pequeño Ya A la edad de los 13 El papá mío Siempre Veía mucho deporte Mucho deporte Y al tiempo Yo me sentaba siempre con él Y había un Boxeador específicamente A donde yo me Enfocaba mucho Por eso te pregunté Por Oscar de la Olla Sí, Oscar de la Olla Fue como quien dice La inspiración Para este nombre Pero también tiene Un significado Yo lo veo como Golden Boy Como un triunfador Una persona que pelea Y nunca se cae So de ahí es que yo saco El nombre Que en este género Yo voy a pelear Y nunca voy a caer Para tratar de subir A donde yo quiero llegar Increíble Y del disco Que estás promocionando Ahora tu nuevo disco ¿Cuántas canciones Podemos encontrar en él? ¿Y cuáles canciones Son tuyas? Bueno Ahora mismo Todavía estamos trabajando En el disco completo Pero estamos viendo ya Como 12 temas Y toditos se enfocan Solo en mí El único que es un cover Es Every Breath You Take Y eso es porque queríamos Que la gente nos conozca Más rápido Con ese tema Y ese tema Nos puede abrir más puertas Porque es un tema Bien reconocido Y dime En el futuro Te ves cantando Otro género Que no sea bachata Bueno Nos enfocamos ahora mismo En la bachata Pero si canto Diferentes géneros Pero el enfoque Ahora mismo es bachata Pero también me enfoco En R&B Y mucho country En R&B Pero Como digo La bachata La bachata es lo que me gusta ¿Cantas acapella Golden Boy? Lo que tú quieras Ese micrófono es tuyo Vamos Vamos a ver Dice así Y me comentan Que ya estás con otro Que mis caricias Baby Ya no importan Y yo como un tonto Pensando Que había chances Y dice El devorándote a ti Mientras yo lloro aquí Y ahí por ahí se fue No, pero está bien El aplauso El aplauso Muy bien Es algo nuevo Algo nuevo Te veo bien Te veo Quiero saber Antes de que continúes ¿Quién fue tu inspiración Para tú decidir Cantar bachata? Bueno Yo tengo muchas inspiraciones Bachata En De Velano No fue Como yo inicié Inicié mi carrera De verdad Yo comencé con reggaetón Pero La bachata Es algo que Yo soy una persona Con mucho sentimiento Y la bachata Me saca ese sentimiento Que yo quiero Sentir Luis Segura Luis Segura Luis Segura Yo creo que ahí hay mucho Sentimiento Pero creo que esa es la línea Pero entonces Las letras son inspiradas En cosas reales Que te pasan a ti Sí Muchas de las cosas Son inspiradas Cuéntame una acnédota ¿Una qué? Una acnédota Una historia Que te haya pasado Que tú la hayas plasmado En una canción Una de tantas Mira se puso rojo Mira se puso rojo Algo le pasó Mira se puso rojo Déjame ver Yo tengo una canción Que se llama Mi chamaquita Esa se trata De mi primer amor De mi primer amor De la persona Que yo me enamoré Definitivamente Y prediqué una canción De esa situación Pero también Tengo canciones De heartbreaks A donde me han partido El corazoncito Pues claro Y esa canción Esa fue la que le canté Ahora me invito Un poquito de ella Esa fue Y hablando del corazoncito ¿Ese corazoncito Estará comprometido? Está comprometido Solo para mis fanáticos Ahora mismito Está muy bien Muy buena respuesta Solo para los fanáticos Te la comiste Te la comiste Muy bien Muy bien ¿Solamente tiene tatuajes En los brazos? ¿Solamente? Sí En los brazos Ahora mismo Solo Ahí Tengo Uno por aquí Pero no creo que Sería adecuadamente Dice la producción No, no Espérate Espérate Es la producción Que me está diciendo No, no La producción me está diciendo Que enseñe No, no, no Yo quiero saber El manager me está diciendo Que no, que no puede No, no La mujer La mujer que tiene el tatu ¿Quién es? Como que veo una cara Por ahí Es Buda ¿Buda? Ok Buda Pero, pero No le cargo atrás A la religión Pero me gusta la carita Y se identifica como religión Por eso ¿Cuál es la religión tuya? Católico Católico Entonces Ok Tú vas a enseñar Bueno Esos tatuajes Tú los vas a enseñar Ahora en tu lanzamiento Me hablaste de un lanzamiento Ahí detrás de cámara Háblame Háblale al público ¿Cuándo será tu lanzamiento? ¿Dónde? ¿Y qué puede esperar El público Que te va a ver Ahí en Tarima? ¿Qué puede esperar De Golden Boy? Bueno Pueden esperar Muchos sentimientos Muchos sentimientos Y el próximo evento El próximo evento Sería en Times Square Es un show Es for a charity event Es afuera No es adentro Ni nada de eso Es un evento A donde Van a Una fundación Va a colectar dinero Jugando un juego De soccer En el centro De la Gran Manzana Y allí voy a cantarle A miles 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 de gente Y tú sabes Como es Times Square Que es bien 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 lleno Está bien Lo veo bien Mira No No te me muevas Que vamos a escucharlo Cantar O vamos a una paso Vamos a escucharlo cantar Ok Vamos a escuchar Cantar A Golden Boy Lo que nos trae Cuando veo su carita No hay nada Que yo cambiaría Porque eres perfecta Así como es Y cuando sonríes El mundo entero Nosotros con un rico Nosotros con un rico plato ¿Cómo estás Reinverto? Muy bien Gracias Lo veo como feliz Sonriente Como que ese viaje A usted como que los renovó Sí, sí, sí Es que esta mañana Cuando amanece así el día Uno se siente feliz Se siente contento Y con ánimo Llevo el chef Y para cuéntame chef Veo muchas cosas aquí Veo carne Veo queso Ajo Háblenme de que usted Nos va a hacer hoy Hoy vamos a hacer un plato Bien sencillo Steak Con mozzarella Con queso mozzarella Eso es Sencillamente Lo vamos a acompañar Con unos bollitos de yuca Que parecen a las empanaditas De yuca Pero se llaman Nirito de amor Porque es más Es más cortada Más gruesa Y se pone en aceite caliente Ya yo lo tengo prehecho Porque tú sabes que el tiempo En la televisión No deja eso Toma un poquito más de tiempo Ya están hechos Y vamos a ver Esto le iba a decir Que esto parece como un nidito ¿Y cómo usted prepara esto? ¿Lleva algún sazón? ¿O son simplemente la yuca? Sencillamente Eso es guayar la yuca En el guayo bien grueso El guayo que ha Uno que tiene Unos jaletes bien gruesos Y ponerle un poquito de sal Un poquito de pimienta Y se pone en aceite bien caliente Se coge un puñito Lo que usted coge en el puño Y lo va Y ya Es sencillo Por eso no quise presentarse Ni no lo traje ya hecho Pero para explicar Mañana mismo Lo hago en casa Bueno Sohail está esperando por la yuca Pero yo estoy esperando por la carne Háblame de esta combinación De queso mozzarella Me dijo Con carne roja Exacto Sí Exacto Es steak de res Con queso mozzarella El sazón del steak Es solamente pimienta y sal Más nada ¿Nada más? Solamente Pero usted me pudiera dar más consejo Detrás de cámara ¿Usted sabía? Sí, sí Bueno vamos a iniciar Ya yo quiero ver Esa salta me está diciendo Que ya le echen esa carne Yo estoy mirando la carne Ya hace rato Esperando a ver Ay pero y como que eso puede oler Tan rico Tan rápido El sazón Ay pero que rico Ay Dios mío Sabes que Renberto es especial En su sazón Él no usa muchos condimentos Todo es natural Como él me dice Yo le he inventado ya recetas De él en mi casita Y me salen Muy ricas Si tú crees que yo te voy a dar La mayor parte a ti Calmada No tan igual Como la de él Pero sí Resida Entonces cuénteme la carne ¿Usted no dura mucho cociéndose? No, no, no Esa carne está rápido Bien rapidito Y la idea de aquí es Enseñarle precisamente a ustedes Que hagan algo en su casa Rápido y fácil Pero la carne roja de res No tiende a ser muy dura a veces La carne roja de res Si usted la deja cocer Y se pasa de cocer Entonces Ahí se pone dura Ahí entonces va En otro proceso Que tendría que darle mucho fuego Para que vuelva a ablandarse Pero si usted le da solamente En el punto Que esté bien cocida Está bien cocida No tiene Está suave Y además Buscamos una carne especial Que sea una carne suave Que sea para esto Entonces Los ingredientes Me dijo pimienta Pimienta y sal Nada más Increíble Yo quiero de esa carne Pero yo voy a sorprender En mi casa Con este plato Inventado por mí Yo me puedo llevar el crédito Si, si, si Perfecto Yo estoy mirando Mirando paso por paso Lo que él está haciendo Y entonces Cuando le echamos el queso Ya el queso es Ya lo último que se hace Es para Para ponerla arriba Para que el queso Se derrita un poco Encima Normalmente esto Lo hacemos En el horno Después que esté la carne Le ponemos el queso Que lo va a entrar al horno Pero que aquí ahora mismo Le estamos enseñando Que también lo podemos hacer En un sartén En el sartén Después lo tapamos Y el queso se derrite un poco Y ya lo montamos en el plato Ya lo servimos Ay que delicia Y como que usted no me había dicho eso antes Porque hay que dejarle un truquito Para último Entonces para lavar la carne Yo regularmente uso un poquito De jugo de limón O naranja agria Para darle Para lavarla Y quitarle Perfecto Eso le da buen sabor No le cambia el sabor No le cambia el sabor Ok Y con que usted cree que yo pueda acompañar Porque yo sé del vino tinto Pero no habrá otra bebida Que yo pueda acompañar Esta deliciosa carne Para sorprender Porque sabemos que el vino tinto Es bueno para la carne Con un buen ron dominicano Con un buen ron dominicano Se puede acompañar No pero usted se está calentando Señores yo no lo puedo combinar Con ron Porque el cuento será otro Pero a lo que esto está Esta delicia de carne Regresamos ahora A unos cortes comerciales Así que no se mueva de ahí Pues Dígame Para rupear Para bailar yo valiente De pal y de frente Nos ha ¡Gracias! ¡Gracias! Por más de 30 años Lemisol ha cuidado La higiene íntima de la mujer Lemisol La solución antiséptica Fungicida y antibacterial Formulada especialmente Para el cuidado íntimo femenino Proporcionando higiene Frescura y protección Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas de la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Y ahora Un Lemisol para cada preferencia Lemisol Sensitive Skin PowerSense Team Fresh Y Lemisol Plus Lemisol Para la higiene íntima de la mujer Porque la mujer Debe cuidarse Y continuamos aquí En mi lugar favorito La cocina Con una exquisita receta Que nos trae Nuestro chef Remberto Cuéntenos chef Repítale a los Televidentes Que nos están sintonizando En estos momentos Que contiene esta receta Ok Esto es steak Solamente tiene pimienta Un poquito de orégano Y sal Solamente Y ya En un poquito de aceite En un sartén Lo ponemos a sofreír Y en pocos minutos 10, 15 minutos Ya está la carne Entonces Después que ya la carne esté Le vamos a poner Tan poco tiempo que tiene chef Y se ve súper jugosa Se ve que se está cociendo muy bien Siendo una carne de res Que me sorprende De verdad Porque mayormente Cuando yo cocino Carne de res en la casa Yo siempre uso la olla de presión Ok Pero así se ve ¿Cómo te explico? Se ve como dice Karen Jugosa Y se ve bien cocida Que no se ve una carne Realmente a nosotros Los dominicanos Nos gusta la carne Que se vea bien cocida Sí Bien doradita Bien doradita Yo creo que yo solamente Pongo el chero a bailar Bueno Es que yo vengo feliz Ahí estaría Porque como siempre Soy Hailey La que viene de este lado Sí Estoy hoy muy 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 celosa Así que no mires para acá No mires para acá Ah verdad que está de tu lado Wow Que rico Que ricora De verdad que voy a sorprender Sí Muy bien Mañana mismo Yo lo estoy haciendo En mi casita Entonces yo puedo usar Cualquier tipo de queso Chef Quizá da el mismo sabor O quizá No sé que usted dice O hago el que usted me aconseja No, no El queso Debe ser queso mozzarella Para que de verdad De un Lo que se anda buscando Para el deleite Al paladar Y esto que tenemos aquí Como dijimos antes Es la yuca Esto es yuca Lo único que está hecha En una forma Que se llama Nidito de amor Que son yuca guayada Bien gruesa Y puesta en aceite En aceite bien caliente Y ya Recuérdeme esa receta Para San Valentín Oh sí Está muy lindo Para ese día Está magnífico Para que de verdad Vean que hay amor Yo le voy a che Prepárenmelo Yo lo paso a buscar Que lo deja atrapado En ese líquido Wow Qué rico Y acompañado de aguacate También Sí Yo creo que De aquí yo no me voy Bueno Yo quiero Que se corte ya Esta sección Porque quiero Quedarme detrás de cámara Con el chef Yo sé que siempre Hay que buscarle El ladito al chef Él viene aquí Como contento Pero Él siempre le tiene Su plato aparte Lo de producción Yo voy a tener que ponerme También a trabajar Detrás de cámara Pero déjame decirte Que la preferida de él Soy yo Claro Él me lo dijo Claro Yo soy su preferida Él me lo dijo Verdad que sí Ay pero qué linda Es esta flor ¿Cómo se hace esta flor? Es una flor de zanahoria Es una rosa de zanahoria De nada Dándole cortes Los cortes específicos Para que se forme La rosa Ya veo el plato hecho Ya lo veo aquí Pero Yo no lo puedo Acompañar con ron Yo lo voy a seguir Acompañando con Con vino tinto La carne roja Porque esa recomendación Suya como que No me va a llevar Nada bueno No Si todo dominicano Está bueno Bueno Con mucha pexicola Yo la podría Bueno Si usted me lo dice Yo me tomo la cerveza Yo no sé tomar Yo no sé Yo sé Yo sé Miren nuestro plato Terminado Qué rico Se ve este plato Ahí está Bueno Para Sohaily Una mitad Y una y meita Y media Para mí Eso está Suena muy bien Está delicioso Tú no puedes Se ve delicioso Y sé que sabe delicioso Pero señores Bueno Les digo que el chef Siempre tiene algo rico Que prepararnos a nosotros Así que espérenos La próxima semana Porque él siempre va a tener Algo bueno Para que usted lo prepare En casa Después del programa ¿Por qué no? Así que seguimos Con más De Despiértate Señores llegamos Este programa Con el ritmo De Vladimir Dottel Señores Resucitó Vladimir Dottel Ya está Producción discográfica En la cual Promociona el tema Chucuchá Chucuchá Mira quiero felicitar Quiero felicitar A Vlady Vlady El palo número uno Lo diste aquí Esto era lo que hacía falta Lo que se le hacía falta Ilegales El palo del Chucuchá Que hizo un featuring Con Don Miguel Está muy bien El trabajo que hicieron Con Don Miguel Está pegado En todas las emisoras Me sale hasta en el tren Yo siento que el tema Llegó tarde a Nueva York Porque ya el tema Tenía como tres meses Pegado allá Y ahora que siento Como que Nueva York Está teniendo No, aquí ya tiene Un mes Un mes Ahora yo no sé Por qué Porque hay que hablar Nadimil Siempre como que lo critican Tanto Siendo uno de los artistas Internacionales Que ha popularizado La música dominicana Eso llega a ser Un conflicto Al final Si tú te dedicas Al mundo de la música Tú tienes que decidir ¿Tu vida artística O la personal? Siempre es bueno Dividirla Pero bueno Señores Llegamos a la parte Final del espacio Claro que sí Como cada semana Le llevamos un contenido Diferente Refrescante En la mañana Para que usted Disfute con su familia Ahí agorrucadito Porque los domingos Ni los lunes Ni los martes Ni los miércoles La gente se mueve Antes de ver este programa Así es Así es Así es Así es que la próxima semana Le traemos otro contenido Mejor Más refrescante Y más divertido Así es Para que todos Lo disfruten En familia Porque este es Un programa familiar Que nosotros le hacemos Con mucho amor Para todos ustedes Así es señores Lamentablemente así es Todo inicio Tiene su final Gracias por estar ahí Conectado con nosotros Siempre despertándose Tempranito Con despiértate Así es que nos vemos La próxima semana Espero que de verdad Hayan disfrutado De este programa Que siempre preparamos Con mucho cariño Para ustedes Yo soy Karen Espinel Y me despido Hasta la próxima Vimos con música La música De Golden Boy Golden Boy ¡Pero qué te pasa! ¡Pero qué te pasa! ¡Pero qué te pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!